Pero también conocimos a organizaciones y a personas honestas, con ellos aún tenemos relaciones pese a las diferencias ideológicas, a pesar de las distintas formas de entender lo que algunos estudiosos llaman de virtud. Sin embargo, desde hace muchos años decidimos alejarnos de los llamados espectaculares a la unidad, decidimos dedicarnos a fortalecer nuestras estructuras, el trabajo en las colonias, en las comunidades, dedicarnos a mejorar nuestras propias formas de organizarnos. Nos dimos cuenta de que no luchábamos por viviendas dignas, como dicen algunos funcionarios o como decían algunos compañeros. Descubrimos que en nuestras comunidades el trabajo de nuestras compañeras y compañeros significaba los espacios en los que habitábamos. Y encontramos entonces también que no bastaba construir proyectos de vivienda y comenzamos a construir con el concurso de todos, poder popular, pero también proyectos de vida, en los que se priorizan la educación, la cultura, la salud, pero en los que quizá el mayor aprendizaje fue y sigue siendo el apoyo incondicional y desinteresado de compañeras y compañeros, de organizaciones, de colectivos que aportaron su tiempo, su trabajo, sus conocimientos. Compañeros, compañeras que jamás aceptaron una retribución económica, que aportaron su convicción de estar construyendo un algo diferente y seguramente que lo hicieron, pues de ellos aprendimos y hoy nuestras comunidades han retomado los distintos proyectos en sus manos. Algunos de estos, compañeros, ya no están con nosotros. Seguramente se encontrarán en otros espacios haciendo lo mismo, haciendo su aportación hacia una transformación social callada, subterráneamente. Algunos más continúan compartiendo con nosotros logros y fracasos que también los hay. A ellos hay que agradecerles su paciencia, su constancia. Pero hoy también conocemos a nuevos compañeros y compañeras que nos enseñan nuevas cosas, aunque esencialmente lo que aprendimos y aprendemos de todos ellos es que es posible sumar voluntades y esfuerzos más allá de intereses políticos. Que la solidaridad es fundamental en este diario de combatir al sistema y a lo que de este llevamos dentro, incluido desde nuestra infancia. Más aún, dentro de la otra campaña hemos podido conocer distintas formas de organización, de autoridad, de responsabilidad. Hemos encontrado diversas formas de enfrentar, de resistir los embates del sistema, los abusos del poder, las políticas de exterminio. Nos contactamos y nos relacionamos con organizaciones políticas, sociales, con cooperativas, con proyectivos grandes, pequeños, con luchas familiares, con esfuerzos individuales, pero todos con un interés común, la construcción de un nuevo mundo, un mundo diferente. Y eso es lo que nos acerca, lo que nos hace reconocernos como iguales. Es por ello que decidimos unir, compartir con ellos, con ustedes, nuestros caminos. No sabemos bien a bien si esto es una nueva forma de ser política, pero sí estamos seguros que es la que necesitamos, la que es subterránea, se hace cotidianamente en todos los rincones de la patria, la que nos ha permitido crecer y sumarnos a sectores por siempre despreciados por el sistema, como los trabajadores no asalariados, los buqueacalzados, los carretilleros, los barboneros, los comerciantes informales, los transportistas, esos que, aún sin ser parte de la otra, comparten con nosotros esta lucha. Sí, estamos seguros que esta nueva forma de establecer las relaciones humanas, políticas, sociales, es la que nos permite decir también que estamos construyendo desde ahora un nuevo mundo. ¿Cómo no creerlo? ¿Cómo no sentirse orgulloso de formar parte de este esfuerzo en el que existen tantos colores, tantas similidades, tanta rabia compartida? ¿Cómo no creerlo si nosotros mismos hemos aprendido que la diversidad no es visión, que por el contrario es riqueza, es imaginación, es alegría? ¿Cómo no ser optimista para el futuro que construimos si encontramos que la lucha es también fiesta, creatividad, aunque también es compromiso? Faltan cosas, lo sabemos, para preparar lo que ya pronto se anuncia. Falta hacer lugar en las cárceles para los defraudadores, para los políticos, para tanto gobierno, hijo de puta. Falta integrar a la gente de la calle, al ama de casa, al desempleado, a los trabajadores que hasta hoy han sido utilizados por los sindicatos. Faltan millones, falta lo que falta, pero tenemos la razón de parte nuestra, tenemos la justicia que paciente ha esperado por siglos para ser ejercida. Tenemos la convicción, tenemos la esperanza en este mundo que insistimos, empezamos a construir desde hace tiempo. Gracias.